En realidad Solo quería felicitarte Ya lo he Por tu nuevo amor Y que sigas adelante En realidad Todas mis cartas fueron bromas Es verdad Y mis sueños más Fueron solo soledad En realidad Tu cartas no quien me quedará Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvita lo que di a ti Dije que te quería Solo en ti Solo estaba jugando Jugué contigo Olvita lo que di a ti Tirado sin la harina Que yo lloré Y se pensó Que ves de eso Olvídate de mí Oye este tema Vamos a editarlo con cariño Para todos aquellos Los que andan enamorados Y mal correspondidos Compadre Que levanten la mano Los que andan heridos del cucharón O sea del corazón Adolorido 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 Del corazón Por un ingrata Por un ingrata Que me ha causado Una cruel traición Adolorido 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 Del corazón Por un ingrata Por un ingrata Que me ha causado Una cruel traición Y queremos escuchar un grito, compadre mexicano Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó, herido del corazón Con tus ardientes caricias, tus besos brujos me hiciste sonrear Y me dejaste un recuerdo que nunca en la vida lo sé de olvidar ¡Échase la compadre! ¡Y arriba los solteros y las solteras! ¿Dónde están? ¡Balita! Juraste que me quería poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor, me llenaron de doce Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe de caidón Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro, lo juro El aplauso bonito para ustedes muchachos, que bonito lo bailan ¡Ya se cansaron! ¡Queremos las palmas arriba! ¡Todos, todos, 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 todos ¡Eres, dos, dos, tres! ¡Ey, ey, ey! ¡Maldita! ¡Hachas, todos, primos! ¡Es que anda volando, vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque le chislo y se va Si me quito yo el sombrero, ya verán cómo repara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo Que me siga la tambora Que pinto que en el que diste Después el niño perdido Por último el torito, pa' que bien cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mamá, por Dios Y queremos escuchar un grito mexicano, señores, hombres Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo Todos me dicen el negro El negro, pero con suerte Porque si me estás un gallo, no me deje el rato a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo Que me siga la tambora Que pinto que en el que diste Después el niño perdido Por último el torito, pa' que bien cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mamá, por Dios ¡Echaramada! ¡Y que suene la tambora, compadre! ¡Échasela! ¡Muébelo, compadre! ¡Queremos las palmas de arriba! ¡Todos juntos las palmas de arriba! ¡Todos juntos las palmas de arriba! ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas de arriba! ¡Todos juntos las palmas de arriba, señores! ¡Venga, venga! ¡Echasela! ¡Soy, soy, 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 soy! Soy que el mero Sinaloa Nos revientan las olas Y busco una que antes sola Y que no tenga marito A nuestro comprometido Cuando reviente la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, por Dios! Por Dios que borracho vengo, que no siga la tambora Que en el que elite, después soy niño perdido Por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mamá por Dios Mamá por Dios